Tomo prestadas las palabras del poeta y ensayista Reinaldo García Blanco, Premio Casa de las Américas, para definir a su modo la relación libro-público. La lectura es un acto liberador. Y para este ritual único que tiene cada año formato monumental con la Feria Internacional del Libro, se preparan las casas editoriales de todo el país. Ediciones Santiago y la Editorial Oriente, por ejemplo, presentan a esta edición una treintena de novedades. Y además en la colección ficción es un libro que aún no ha sido presentado en ningún ámbito, Un País Bajo la Lluvia, de Omar Steiner. Una novela sobre la vida, los últimos días de la vida de Frank Pace. Ediciones Santiago estará en la Feria Internacional del Libro de La Habana, con una muestra de su última producción editorial. En este caso llevaremos siete títulos que van desde el ensayo histórico, la novela, la caricatura, el teatro, cuentos, títulos como la pintura en Santiago de Cuba durante la neocolonia de la doctora Teresita Fleitas, títulos también como Tres novelistas en Santiago, un ensayo de la doctora Aida Bar, que recorre el recorrido de tres importantes novelistas, entre ellos Joel James, con todo un análisis teórico sobre su obra y alguna de sus obras también, que es una muestra que va dentro del libro. Estaremos llevando una novela de un escritor de Zongolamaya, del municipio de Zongolamaya, Rogelio Ramos, libros de poesía, ya decía, de historia, La Guardia Blanca, una novela que hicimos como parte del proyecto Renacimiento y que es una traducción realizada por Travieso, Julio Travieso, que también estaremos presentando en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Entre los textos publicados por La Oriente se distinguen Antonio Maceo, del doctor en Ciencias Pedagógicas Manuel Fernández Carcacés y el Cansancio Nacional, del poeta Reynaldo García Blanco. Es un libro que escribí casi en paralelo con el libro que en el 2017 ganó el premio Casa de las Américas y es un libro que está hecho a partir de fragmentos, de notas, acotaciones, apuntes de la realidad cotidiana y necesariamente habla del Cansancio de la escritura. Tendremos además la presentación del libro, Ordenadas del Cine Cubano 4, que hace mucho tiempo se venía esperando, que hace mucho tiempo se venía proyectando y cuya preparación estuvo a cargo como las anteriores de Mario Nahito y el propio Luciano Castillo. Ediciones Santiago pondrá a disposición del público 17 títulos, de ellos a presentar 10, mientras que La Oriente comercializará 40 y de ellos la mitad clasifican en el programa de novedades. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.